Es que ni siquiera voy a censurar tu nombre Y si me quieres decir algo, pues mira I am a joke to you No sé qué me pasa en la cabeza Necesito un trasplante de cerebro Porque soy gilipoña A ver, uno, dos, tres Hola No sé qué me está pasando hoy Me he peinado esto y no consigo bajarlo O sea, tengo un maldito cuerno aquí No sé por qué me ha salido Todo el vídeo va a estar en el cuerno aquí En serio, por favor, bájate A ver, ahora No Es que mira, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al maldito pelo? A ver, ¿cómo lo puedo esconder por aquí de alguna manera? Ay, ay, ay ¿Qué tal, Nakamas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Hoy estoy aquí para traeros un vídeo Es un vídeo de opinión Es decir, es un hashtag Si si v opina Es un tema bastante serio Y es un tema que me toca muchísimo Pero muchísimo, pero muchísimo las narices Viniendo de gente de Facebook ¿Qué te esperas, hermano? Espérate que se me ha ayudado a ponerme el pendiente Hay que ponerse el pendiente para estar bien pinche guapo, por favor ¿Por qué me mandáis mensajes cuando estoy grabando? ¿Os ponéis todos de acuerdo o cómo va eso? Quiero hablaros sobre este tema Y a su vez traeros como una pequeña reflexión Hablando sobre las cosas que he tenido que leer En relación a lo que le han dicho a Lisa de Blackpink Me imagino que ya lo habéis visto en el título Probablemente ya estéis informados O probablemente no Pero os voy a decir de qué trata todo esto Y los comentarios que os acabo de mencionar anteriormente Hace unos días se subió un vídeo al canal de Lily Film Official Official My English is very perfecto Que de hecho ha tenido muy buena acogida De hecho tiene un millón de likes Y 18.700 dislikes O sea, la comparación es bastante grande Esos 18.000 No saben apreciar el arte El vídeo dura muy poco De hecho dura un minuto y medio Y lo vamos a ver aquí para que Pues más o menos entréis en situación Si no habéis visto este vídeo Este es el vídeo del que os estoy hablando Un vídeo de Lisa bailando apoteósicamente Súper genial Lisa con el pelo negro Que le queda por cierto Súper, súper divino El pelo negro pues Mira, hemos vuelto tanto Patrick Como yo hemos vuelto al pelo negro O sea, un vídeo de ella Haciendo una performance de un baile Ella bailando Es un vídeo de un minuto y medio Súper corto Si no lo habéis visto Os lo dejaré en el link de la descripción Para que podáis ir a verlo Tiene casi 10 millones de visitas Lo cual I am a joke to you Pensaría Lisa Hora de arde O sea, mirad A raíz de todo esto Es que han salido personas Es que mirad, mirad una rabia Bailarina profesional Por favor, Lisa-san Enséñame a bailar A raíz de, digamos De este baile Es que es normal O sea, siempre pasa este tipo de cosas Siempre sale gente Cuando Blackpink O cuando alguna de las integrantes De Blackpink Hacen algo Salen personas como A faltarles al respeto A insultarlas Y a intentar degradarlas Pero es que quiero traeros una reflexión hoy Una reflexión que lo vais a alucinar O sea, baile apoteósico Lisa, enhorabuena You are the best I am a joke to you Iba a estornudar Pero no sé qué ha pasado ahí Vale, hasta ahí Bien Obra de arte ¿Qué es lo que pasa? Como he dicho antes O sea, a raíz de este tipo de cosas Aparecen personas Que se dedican a insultar A faltarle al respeto Y a intentar denigrar el trabajo O el cuerpo físico de una persona O sea, os voy a leer unos comentarios Vais a leerlos por vosotros también Y vais a decir ¿Pero en serio tengo que compartir oxígeno Con este tipo de personas? Y me toca Me toca mucho las narices Porque luego Leemos Y sabemos sobre noticias trágicas Como que por ejemplo Ciertos idols Se acaban quitando la vida Luego Todo el mundo Nos llevamos las manos a la cabeza Y decimos Es que claro Es que Es que ha sufrido mucho Pero es que luego Hay personas Que se dedican detrás del anonimato En internet A faltarles al respeto Y a insultarlas De la manera Es que vais a ver La cantidad de cosas Que le han llegado a decir a Lisa Y es como Pero si Lisa es un bombón de persona O sea ¿Quién carajo te crees tú? ¿Quién te crees que eres tú? Para decirle algo Como lo que le habéis dicho Estoy, estoy, estoy Uff Que rabia I am a joke to you Aquí tenéis la captura Y tiene 1642 interacciones Es decir Que casi 1700 personas Han visto esta publicación De esta persona Esta chica Emily Mewi Dice O sea Que si una mujer baila De forma sexy Es tachada de corriente O de stripper Pero cuando un idol masculino Baila sin camiseta Sin camisa Le andan pesando las patas Asco La doble moral Algunos están Re bien traumados Con Lisa El chiste es tirarle hate Por lo que sea Es un tema bastante intenso Prestad atención Comentarios por ejemplo Como los de Tatiana Sofía Miranda Molina Es que ni siquiera voy a censurar Tu nombre Y si me quieres decir algo Pues mira I am a joke to you A B Respeto a esto Si creen que tirarse al piso Y aparentar ser sexy Es arte Están equivocados Es lo más corriente Que Esto me da rabia Porque probablemente Si lo hubiese hecho Una persona Del sexo masculino O sea Si lo hubiese hecho un tío Probablemente Esta mujer Tatiana No hubiese dicho eso Y no es que esté haciendo Un baile En plan Como si fuese un stripper Sino es que es una coreografía Yo no sé mucho de baile Obviamente Pero yo veo esto Y digo Esto es arte Porque es un tipo de baile Yo no veo O sea En ningún momento Se me ha pasado por la cabeza El hecho de que pudiese llegar A siquiera parecerse Algo como stripper Grecio Botón Dice Memea Es su vídeo Para promocionarse En la prostitución Ojito Con este comentario Y tiene 736 Digamos Interacciones O sea Casi 800 personas Que han interactuado Con este mensaje Ya sea para mal O ya sea para bien Espérate Que me está dando algo En el pecho De tanto café Entiendo que quizás Pues Blackpink O cualquier otro grupo Ahora mismo estamos hablando De Blackpink Pero entiendo que Algunos integrantes Algunos grupos Un tipo de música No te gusta Pero de ahí A meterte con la persona A decir este tipo de cosas Como para internet Hacer que da el mal A la persona Brenda Grisel Otra vez Bailando como prostituta En serio En serio Dana NY Que me imagino Que será Min Jonghee Asco con esa epiléptica Vosotras O sea Las personas que habéis puesto Este mensaje Si por casualidad Si por alguna casualidad Del destino Llegáis a este vídeo Miradme a la cara O sea Mírame a la cara Pendeja ¿Qué problema Tienes Con otros integrantes? Te puede gustar mucho Por ejemplo BTS Te puede gustar mucho Exo Te puede gustar mucho GOT7 Te puede gustar Cualquier grupo Un montón Pero de ahí A poner este comentario Como para hacerte la graciosa Como para intentar ofender A las personas Que se curran Y tú ni siquiera Te imaginas Por lo que los integrantes De ciertos grupos En este caso Blackpink Lisa 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 Ha tenido que pasar Para que tú Vengas a poner Este comentario Que no tiene ni sentido E intentar Dejar mal Intentar ofender A Lisa Ahora es una Anguila Teibolera O sea Comentarios como Riendose de ella Y me da mucho Y me da mucha rabia Porque la mayoría De comentarios Son de personas Que pertenecen Al fandom ARMY Y ojo Yo soy ARMY Pero me da muchísima rabia Porque con este tipo de cosas Pasan dos cosas En especial La primera es que Cuando otros fandoms De otros grupos Ven este tipo de comentarios Automáticamente dicen Es que ARMY Es súper tóxico Cuando realmente A lo mejor solamente El 5 o el 10% De personas Que pertenecen Al fandom de ARMY Son exactamente Así de tóxicas Que es que dan asco Yo soy BTS Yo soy un artista Y veo estos comentarios Y digo Por favor Tú no te mereces Estar en el fandom De ARMY Tú no puedes estar En este fandom O sea ¿Qué cojones Quién carajo Te crees que eres? Vance de Min Dice lo siguiente Ya no es nada novedoso Su baile Solo parece stripper Volvemos con un comentario De mierda Que la verdad Que ni siquiera Te imaginas O tienes una ligera idea De lo que es Tener que Pues aprender Y estar en una empresa Y estar donde las chicas están Cualquier otra persona Pero en este caso Blackpink Ya todas colapsadas Tratando de justificar A la prostituta De ese mundo O sea Mirad esto Este comentario Gaby Santander Tienes un puto problema mental No sé cuántos años Tienes Pero de verdad Espero de verdad Que seas muy pequeña Espero de verdad Que seas muy menor de edad Porque como tengas Mucha edad O sea Como seas mayor de edad Y pongas estos comentarios Es que de verdad Voy a pensar Que tienes un puto problema mental Bonnie Arteaga Dice Sigue igual de anoréxica Es una lombriz Pues esa lombriz Da mil vueltas A todas las personas Que habéis puesto Este tipo de comentarios Que básicamente Lo que estáis dando a entender Es que sois escoria Es que al fin y al cabo Pues venís de Facebook Es que ¿Qué quieres que te diga? Me da rabia Me da rabia Simplemente me da rabia Y me pone de los nervios Ver este tipo de comentarios No sé si alguna de las personas Que han puesto este tipo de comentarios En relación a Lisa Vayan a ver este vídeo O siquiera personas Que tienen digamos Esa mentalidad De infravalorar A otros artistas Porque no te gusta estéticamente O porque no te guste como baile O porque no te gusta simplemente El color de pelo que lleva No sé Si van a ver personas así En este vídeo Pero por si acaso Lo voy a decir Si hay alguien Que está viendo este vídeo Y tenéis esa mentalidad Por favor Hacedoslo mirar No estáis bien de la cabeza Insisto Luego pasan cosas Como por ejemplo Que muchos idols Pues se acaban quitando la vida Por este tipo de cosas Por este tipo de acosos A los que están expuestos Obviamente están expuestos A lo que van a leer en internet Y a lo que van a ver en internet Pero si nosotros no hacemos El primer paso Si nosotros no damos El primer paso De intentar No mandar mensajes De este tipo Pero a ninguna persona No vamos a llegar A ningún lado Y ya sabéis 2019 fue un año Increíblemente apoteósico 2018 2017 En estos últimos 3-4 años Muchas personas De la industria Del K-pop Se han acabado quitando la vida Por este tipo de cosas También Por la presión Que reciben diariamente Y por la cantidad De comentarios De este tipo Que son Y tienen que leer O sea Poneros un momento En el lugar De estas personas Porque creo que honestamente Lo que a muchos de nosotros Nos hace falta Es un poco de empatía Por las personas Que están detrás de una pantalla Y se están currando Un baile Una canción Una coreografía Lo que haga falta Para entretener Y para venderte a ti Algo que te va a gustar O no Si no te gusta Pues simplemente Un dislike Y para casa Lo que os quiero hacer entender Es que este tipo de comentarios Os lo podéis guardar Entiendo Obviamente Que no es la gran mayoría Los que hacéis Este tipo de cosas Que a lo mejor Del 100% Son simplemente Un 10% De personas Que creo que les hace falta Un tornillo O han perdido La mitad del cerebro Por el camino Pero por favor Si veis este vídeo Nunca hagáis esto A vuestros idols Nunca le hagáis esto A una persona Que se está trabajando Durante día y noche Durante horas 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 y horas Para traeros un contenido A vosotros Y a nosotros Por favor Esta gente Que pone este tipo de comentarios Si sois de Facebook Coged vuestros comentarios Iros a Facebook Cerrad la puerta Y no volváis a salir En la p*** vida Dios de verdad O sea es que Siento que este vídeo No sea para nada gracioso Pero es que he visto Estos comentarios Y de verdad Me he sentido en la obligación De decir Tío Que cojones Pero vamos a ver Pero que problema mental tenéis Dejad de poner estos comentarios Y hacer un vídeo Hablando sobre el tema No me quiero enrollar mucho más Simplemente quería desahogarme Simplemente quería dar mi opinión Sobre este tema Maldita sea Os leo en los comentarios Con cualquier cosa que me queráis decir Vuestra opinión Os estaré leyendo Dando corazoncitos Y demás Y compartís el vídeo Con vuestros amigos Muchísimo mejor Porque de esa manera Me va a ayudar A llegar a más gente Y que más gente pueda ver el vídeo Tanto personas buenas Que creo que sois la mayoría Obviamente como personas Que no apoyan A los idols Y le ponen este tipo de comentarios De verdad que me gustaría Que viesen este vídeo Y dijesen Bro Este chaval tiene razón No sé que me pasa en la cabeza Necesito un trasplante de cerebro Porque soy gilipollas Y ya está Dale un like Suscribete al canal Para estar al tanto de todo Y de verdad Tened mucho cuidado O sea Ponedle mensajes bonitos A los idols Porque están expuestos A una gran cantidad de comentarios Los cuales no deberían leer Y debemos cuidar A nuestros idols Si nosotros no los cuidamos ¿Quién lo va a hacer? Simplemente quería decir eso Simplemente quería desahogarme Desahogarme Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por todo Cansamidad Y Añón